GAMBLES No, soy Inter y estoy enfadado Hoy no voy a votar Pero porque voté por correo Votaste por correo Por cierto, para que tengáis contexto, es domingo de las elecciones Esta es una cápsula del tiempo De el momento Antes de que Vox llegase al poder Ah, es... es un... es... Es algo que te voy a hablar con Nostavia Y... no me acuerdo por donde vamos ¿Eh, Inter? Nos había tragado este bicho Ah, sí, ya me acuerdo, es verdad Nos ponemos políticos, empezamos a decir todo el rato... Están diciendo que no, los cuatro Mientras decías eso Ok Eh, que bonito Yo solo quiero decir Que si... que si gana Vox Eh... Exacto Esta es la... La última vez que nos vais a ver sin miedo Ha dicho que asco y... Ha estado oscuro cuando has hablado de Vox Quizás... GAMBLES se pone político Vale Pero ahora vamos a lo... a lo serio Mario Ligi Exacto Es que aterroriza... a todos los de Maletil Ah, a todos los de Maletil Un saludo a nuestro fan Maletil Un saludo a ti y a todos tus comentarios Estoy aterrorizado Estoy aterrorizado, soy maletil Y hay una fábrica de huevos dentro de la bestia Una cosa tan perversa, eso lo sé Podría haber ocurrido a los... Serorooops Puedes pulsarla por mí Vale, que estás desayunando de estas ricas, de estas... campurrianas Debemos hacer lo que haga falta para... Se te ha caído otra dunk Y esta entera A mí me encanta dunkear Debemos hacer lo que haga falta para liberar a los Puebles Yoshi's Muy bien He doblado a los cuatro Hay que liberar a los Yoshi's Y encontrar a Bebe Bowser para recuperar nuestro tesoro Que siga la aventura en mayúsculas Gracias por recordarlo Porque Paypal no sabía donde estábamos Eh, lo he leído pero un poco inconsciente Hay que rescatar a los Bebe Yoshi's para algo de Bebe Bowser Yo rescaté a Bebe Yoshi y encontré a Bebe Bowser para quitarle el... El caramelo que nos ha quitado a nosotros ¿Ese caramelo que era? Eh... Estrellaco alto Que sirve para... La máquina... ¡Ah! Tengo que saltar el nido Que sirve para la máquina del tiempo Vale O algo así No me acuerdo para que queríamos la Estrellaco alto Y estés Toma ya Bueno, pero el caso es que la queremos Ah, para hacer un... Seguro que para el Doctor Octopus Para que hagas un nuevo experimento Para el profesor Fesor Dices Sí, Egal Eje 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 Y ahora... Qué raro la Eje No suena muy artificial La letra Eje ¿No estás siendo muy artificial? Como que es fake Como que no se dice así realmente No Creo que es algo... ¿Suena bien? Sí, es algo solo tuyo La letra Eje Probablemente de León Nooo Creo que eso es cosa de León Y que me suena raro La palabra Eje No es algo que... Todos los leoneses dicen Eje Eew Enseñándote que es cosa de León Eje A partir de ahora todo lo que digas Hay un momento de inflexión en toda la gente de León Que ya se pone un... Eso He venido aquí A instaurar nuevos estereotipos He hablado de innovar, ¿vale? La gente dice que se remuevan Usando el anglicismo Anglicismo Te están costando todas las palabras La gente dice que se eliminen todos los estereotipos Yo digo que no Que hay que inventar nuevos Y para eso estoy aquí Los leoneses no tienen ni puta idea de la Ije La gente empieza a discriminar a la gente de León Porque dicen En serio Estas mierdas De todos los estereotipos que puede tener alguien No tienen ni puta idea de la Ije Es el más lame Es simple lame En plan Ok, vale Putos ingleses que no saben lo que es una O Pero unas mierdas Oh, era el otro Eje Que asco La Ije Te hablé de la Ije En los Simpsons Jajajajaj Que en los... Gamplis El nuevo canal de... El nuevo canal de... El nuevo... De Ije Si quieres saber sobre Ije Suscríbete Y darle a la campanita ¿Quieres cambiar a Luigi Puta Flor de Fuego? Dios mio Hay un efecto Mandela Con Gamplis ¿Lo sabías? ¿Cuál? La gente piensa que Gamplis solo tiene una L Es Gamplis Ojalá tener la fuerza mental para cambiarlo Haz más ahora ¿Qué estás jugando? Y empieza muy cerca Chilena Cerca 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 Temporalmente hablando Pues estamos jugando a Mario y Luigi y partes en el tiempo Te partes en tiempo Te voy a partir en el tiempo Te voy a partir en el tiempo Te voy a partir la puta cara En el tiempo En el tiempo En el tiempo Pero es que... Es algo que no hacemos Ajá Ayer... Ayer me reconocieron dos personas Dijeron El volvido a su payball ¿Por qué no empiezas diciendo que estuviste en una recreación vikinga? Si, estuve en una recreación vikinga Y... Porque ahí es más gracioso que te reconozca Si, estuve en una recreación vikinga Y... Un campamento así bastante grande Batallas y tal Fui y... Y había uno que dijo Me suena tu cara Y me dijo ¿Cómo te llamas? Y yo Pablo Y me dijo Fistromán Y yo Si Fue así literalmente Es que tal y como me cuentas Me da la sensación de que La conversación es Fistromán Si, soy yo Fue eso lo que pasó Fistromán era simplemente En plan Eh, es esto Es esto la cosa que... Para que te reconozco Pues... No me has entendido entonces Voy a poner más velocidad a Luigi Porque nunca se sabe Wow Y eso Y luego más tarde Un tipo Me dijo Un señor Un tipo Me dijo Llevo todo el día pensando Me suenas de algo Me suenas de algo Y... Y yo le dije No sé Y pensé A lo mejor es Youtube Pero no dije nada Y más tarde Bueno, más tarde Un minuto después Le dije Vídeos de Youtube Y me dijo Y le dije Fistromán Y me dijo Cinecutre.com Y yo Y yo No sé Si Fistromán ha hecho algo En Cinecutre.com Pero Y me dijo Sí, sí Reseñas de películas Malas Y yo Sí, de animación Sobre todo Y dice Sí, sí, es el Fistromán Y yo Bueno, sí, sí Soy yo Y me dijo Estoy con una celebrity Y yo le dije Semi-Celebrity No con este tono Por supuesto Y se hizo una sexy conmigo Para soñarla Aquí viene Tremadura ¿Sabéis que el traigo? Sí Ropa sucia Wuuu Cielos Wuuu Es que la lavadora está abusada No lo sé Está abusada ya Se puede sacar Ah, vale Pero no es vuestra la responsabilidad Sacar la ropa de otros niños Ya, pero Pero si necesita ponerla a lavar Pues Si puedes meter la ropa En el cubo La ropa que hay en la lavadora Está totalmente hipnotizada Viendo a Mario Luigi Tremadura Estamos en el interior de un Big Yoshi No estoy procesando lo que estoy viendo Estamos en el interior de un Big Yoshi Solo colores Y aquí tenemos que salvar a Bebé Yoshi Sí Oh, roja 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 Sí, sí Algo rebota Ah, es que no llevas las gafas Los característicos de las gafas Que te permiten ver Las llevas Está mirando más allá Está mirando más allá en el tiempo Sí, es que además Son un elemento ya tan inherente a mi cara Que me miran y piensan que no las llevo Porque no las llevo No, es que no llevo gafas Ya, también me suplica Deberías ponerte gafas Todos lo pensamos Hashtag Intel ponte gafas En todos los comentarios Pone Intel ponte gafas En todos los streamers Sed pesados Vais a empezar una PUTA CAMPAÑA PROGAFAS Ahora Justo el día de las elecciones Justo el día de las elecciones me vais a hacer eso ¿Por qué? Es un juego de rol Es un juego de rol Es un juego de rol Es un Mario y Luigi Esto es nuevo para ti Esto es... Esto es viejo ¿Y qué hacéis con una DS? No Ahí Estamos jugando con nuestra DS original Ya, ya, ya Ya, ya Es que me parece increíble Que el hayáis rescatado De allí donde estaba Claro Es real esta presencia Que era el mismo sitio en el que vive a Gaias Eh? ¿Eh? Jajaja Jajaja Menuda, menuda, menuda Menuda, menuda Menuda chiste Jajaja Son Mario, Bebe Mario y Luigi y Bebe Luigi en una averunta a través del tiempo, en busca de Pecha, que se ha ido al pasado, no sé para qué. Y hay una invasión de aliens. Ese es el plot de este juego. Me he equivocado con chilenas otra vez, no sé hacer chilenas. Con chilenas parece un slang term latino. Con chilenas. Ah, con chilenas, vale. Sin espacio en medio. Vale, ojalá empecéis a usarlo siempre. Que digo que este juego parece una especie de balón prisionero super bully. Concretamente este momento sí, pero normalmente todos somos bullies. Enemigos también. Porque cada uno a un lado y los del medio hay que destrozarles la vida. Balón prisionero. Ah. Que en mi pueblo se llamaba el cementerio. Wow. Green dark. Green dark. Verde oscuro. No, no. No se llamaba el cementerio. El cementerio era el sitio al que iban los aquí. Sí, claro. Pero ¿sabéis cómo se llamaba? ¿Cómo? Campo muerto. ¡Dios! Y la peor todavía. Popecils. Sí, vi uno el otro día. Ya, es verdad. Lo de arriba es el mapa, estamos en esa cosa. Ayú. Y aquí hay un guay. ¿Qué hojan es hacer? ¿Para qué sirve? ¡Qué guay! ¡Paparte en Minecraft! Porque son cubos. Eww. Pues sabes que... Yo os ayudo. Eso está. Qué majos hablan. Ayer me quemé con el sol, el astro rey, como quien dice. Y me he echado aloe vera big time y ha mejorado un montón de ayer a hoy. Es increíble el aloe vera. Mira. O sea, ya tengo, pero... Sí, el aloe vera con todas las quemaduras va muy bien. Pero estoy mucho mejor. Mira qué gracioso es esto. Nunca mojar los huevos. Graciasísimo. Doctor, dime. ¿Cómo puedo prevenir el cáncer testicular? Ya no os voy a ver... Nunca mojar. Es decir, si vas a una piscina se van a mojar. ¿Y si te duchas...? Dime. 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 Dime.